El fútbol colombiano está en búsqueda de su primer campeón en este año, pero a la par los clubes ya empiezan a reforzar la cara de este segundo semestre y que algunos ya han anunciado salidas y llegadas para la Liga Betpreit 2024-2, por ejemplo, Millonarios, que tiene en sus altas a Radamir Falcao, a John Emerson Córdoba, también a Juan José Ramírez, a Giovanni Weich, a Félix Charrupí, Daniel Mantilla, Sergio Mosquera y Kevin Palacios, también está el arquero Iván Arbolea y entre sus bajas están Oscar Banegas, Emerson Rivaldo Rodríguez, Júber Quiñones, Juan Carvajal, Becan Castro, Ramiro Brochero, Deward Victoria y Larry Vásquez. En Independiente Santa Fe ha tenido de altas, por ahora, Jaron Santiago Mosquera, Eduard López, John Cardona y Jordi Monroy, el de Armenia. Bajas, Daniel Moreno, Gerson González y Fran Castañeda. En Atlético Nacional, que es el equipo que más se ha reforzado, ha sido con altas de Edwin Cardona, Juan Manuel Zapata, William Tecillo, David Ospina, Andrés Armiento, Jormann Campuzano, Dairon Esprilla y Kevin Viveros. En sus bajas se encuentran Santiago Rojas, Carlos Sierra, Neider Moreno, Eric Ramírez, Daniel Mantilla, Edwin Torres, Sergio Mosquera, Agustín Álvarez Wallace, Oscar Perea y también Bernardo Espinosa. En el otro club de Medellín, Independiente Medellín, ha tenido de altas a Luis Sandoval, Gerson González, Gerson Mosquera y Marcos Vinicius. En sus bajas están Anderson Plata, Jairo Moreno, Jaime Peralta, John Palacios y Miguel Monsalve. Ya vamos para equipos de Cali, donde está el Deportivo Cali, que en sus altas tienen a Hernán Torres, el director técnico, Fabián Biafara, Gastón Gurugueaca, Martín Rea. Y entre sus bajas están Juan Esteban Franco, Juan Castilla, Isaac Camargo, Lautaro Villegas y Adrián Palacios. En el América de Cali, entre las altas, tenemos a Jorge Da Silva, su nuevo director técnico, Felipe Gómez, Gerson Candelo, Eder Álvarez Valanta y Duván Vergara. Entre las bajas están el técnico César Farías, Edwin Cardona, Víctor Ibarbo, Gastón Sauro, Eduard López, John García, Luis Sánchez, Andrés Armiento, Pedro Bravo, Michael Barrios, Jalinson Martínez, Oscar Hernández y Rodrigo Rivas. En el Junior ha tenido de altas Andrés Colorado, a Yannick Quintero y a John Lerma. Entre las bajas está Bradimir Hernández, Fabián Cantillo, Diego Mendoza y Walter Pacheco. En el equipo de Manizales, Once Caldas tiene en altas a Joel Contreras, Jesús Hernández y Michael Barrios. Y entre sus bajas está Gustavo Torres y Billy Arce. Ya en el Deportivo Pereira traemos a Luis Fernando Suárez como un alta, nuevamente llega a ser técnico del Deportivo Pereira. Sebastián Urrea, Fernando Uribe, Júber Quiñones, Sebastián Acosta y Walmer Pacheco. Entre las bajas está Leonel Álvarez, Edwin Murillo, Santiago Gómez y Jordi Monroy. En el Atlético Bucaramanga está Johan Bocanegra, Larry Vásquez, Cristian Zapata y Fran Castañeda. Y entre las bajas está John Emerson Córdoba, Misael Martínez, Fabio Delgado, Robert Herrera, Emanuel Zaguer, Dayron Valencia y Daniel Mosquera. En el Jaguares de Córdoba, aquí estamos viendo un repaso de todos los clubes de la Liga del Play. Entre las altas está Néstor Cravioto, el nuevo técnico Víctor Brick, Andrés Rivera, Blas Díaz, Santiago Guzmán y Gustavo Britos. En sus bajas está Juan Pablo Gallego, José Mendoza, Camilo Gómez, Carlos Tobar, Freddy Espinal, Kevin Riascos, Edgar Medrano, Arleth Cadavid, Schneider, Guerrero, Gilbert Arboleda y Leonardo Escorcia. En el Vigado tenemos en altas a Dorlan Pabón, Carlos Ramírez y Leyde Robledo. En las bajas está Andrés Cadavid. Deportivo Pasto, en sus altas está Gustavo Florentín, el DT, Juan Esteban Franco, Mauricio Castaño, Daniel Moreno, Gustavo Torres y Juan Castilla. En las bajas está René Rosero, el anterior técnico y Gerson Malagón. En la equidad seguros tenemos a Becan Castro, Juan Esteban Carvajal, John Palacios y Santiago Gómez como altas. Y en bajas está Johan Rojas y Kevin Viveros. En el Deportivo Torima está Gustavo Ramírez, Andrés Arroyo y Franco López como altas. Y en bajas vamos a tener a Lucas González y a César Aydar. En el otro equipo de Bogotá, en Fortaleza Safe, tenemos en altas a Santiago Córdoba, Juan Pablo Díaz y en bajas a Juan David Pertuz y a Jefferson Medina. En alianza el equipo de Valledupar estarán en altas Edwin Torres, John García, Isaac Camargo, Diego Mendoza, Jefferson Moreno, Misael Smith Martínez y Vicente Jaime. También en bajas tenemos a Sherman Cárdenas, Michael Rangel, Nelson Reyes, Brian Gómez, Andrés Morales, Eber Mesa, Sebastián Acosta, Juan Rueda y David Mora. En el Boyacá Chicó tenemos en altas a John Altamiranda y a David Muñoz. Bajas, Jason Tolosa, Juan Felipe El Castaño, Anderson Mojica, Jesús David Murillo, Guillermo Guzmán, Johan Cortés y Alejandro Mejía Ángelo Peña. También tenemos en patriotas en altas a Ramiro Brochero, Dewar Victoria y a Omar de la Cruz. En bajas tenemos, por ahora ninguna, en el equipo de Tunga y en Águilas Doradas tenemos en altas a Tomás Salazar y a Harrison Mancilla. En bajas hay varias, Jason Quiñones, Felipe Pardo, Wilfrido de la Rosa, Jesús Rivas, José Cuenú y Jonier Blanco.